Un saludo a todos. A ver, lo primero que quiero decir es que esta semana, a lo largo de esta semana, concretaremos ya cuándo va a ser el proyecto de fin de semana, de Semana Santa, de acampada, o como se le quiera llamar. Seguramente, casi seguro, va a ser el fin de semana siguiente al planteado inicialmente, que creo que correspondería al viernes 9, sábado 10, domingo 11, y de ahí, si alguien se quiere quedar más, no hay ningún problema. Si alguien se quisiera quedar más, no habría ningún problema. Pero bueno, en verdad grabo este vídeo para hablar de una persona, Momo, que se llama Jesús Hidalgo, que es una persona que ha sido muy criticada y vilipendiada, ya no solo porque inicialmente salió en mi defensa, ante la manada de farsantes que decidieron manipular lo que yo había dicho. Obviamente de cara a quien no había visto mi vídeo, porque quien había visto mi vídeo, pues ahí se ve claramente lo que yo he dicho. Y luego, bueno, como él colgó también un... hizo un vídeo y un documento al respecto de lo que él considera disidencia controlada, que yo seguro los considero farsantes, luego ya si son disidencia controlada o no habría que ver. Y bueno, esta persona ha sido... bueno, han injuriado al respecto de él, porque han dicho que tiene relación con un grupo que creo que se llama Izquierda Anticapitalista, a razón de que tanto él como este grupo, junto creo a otras 298 personas u organizaciones, o sea, creo que 300 organizaciones u personas, firmaron un... pues creo que es una denuncia contra la radiación electromagnética, no lo he mirado muy bien, pero bueno, es un... es un tema, pues eso, en contra del 5G, de la radiación electromagnética, etc. Entonces, esto lo han querido comparar al momento en el que yo dije, bueno, a ver, en esta página están todos estos colectivos y está ATT&CK. Entonces, lo están queriendo comparar a como si yo hubiera dicho, como si yo hubiera dicho que al estar estos grupos con ATT&CK eran disidencia controlada, que no es lo que dije. Lo que dije es que por favor avísasen a los grupos, porque ahí estaba ATT&CK y esto era muy sospechoso. Pero bueno, ellos lo han querido comparar a como si yo hubiera dicho eso, que no lo he dicho, y entonces han dicho que si Momo, Jesús Hidalgo, está como firmante en la denuncia que se puso, contra del 5G junto a un grupo que pertenece a George Soros o lo que sea, o al sistema, pues entonces este tío es un agente también de George Soros, ¿vale? Son cosas diferentes, es decir, una cosa es que tú estás en una plataforma compartiendo espacio con X grupos, y otra cosa es que a ti te den una denuncia, tú la leas, te parezca bien la firmes, y luego resulta que también la firme Pepito de los Palotes, ¿vale? A esto se le llama manipular, nuevamente, se le llama tratar de engañar a la gente. Nuevamente, ¿vale? Momo, a Momo lo conocí, pues no sé muy bien cuándo, fue hace poco, fue poco después de mi denuncia al respecto del aviso que dije, ¿no? De que en el cartel de la concentración del 23 de enero había también un montón de grupos politizados, y bueno, pues ahí lo conocí, hablamos y estábamos de acuerdo en muchísimas cosas también al respecto de esto. Él sí que tiene su opinión sobre ciertos colectivos que igual yo no la tengo, o sobre ciertas personas que yo no la tengo, pero, bueno, en lo fundamental estamos totalmente de acuerdo, somos totalmente opuestos a ni siquiera pensar que de manera política, a través de un... de un... ¿cómo se llama? un grupo político. Se pueda solucionar nada, dado que esto pasaría a través del filtro del sistema, y el sistema está totalmente corrupto. Entonces, por un lado, eso, Momo Jesús Hidalgo no tiene nada que ver con ningún grupo vinculado, y a los solos al contrario. Él fue el que creo que a este mismo grupo, a la izquierda anticapitalista, él fue el que denunció cuando ocurrió el 15M y el ascenso de Podemos, él fue el que denunció, entre otros, a este colectivo, como el que tenían que ver con la manipulación política que se estaba haciendo del movimiento del 15M. Y fue el propio Jesús Hidalgo el que denunció a este grupo. Ahora, si luego, X tiempo después, resulta que este grupo pone la firmita en el mismo lugar que la puso él, y, insisto, tras 298 personas o colectivos, vale, nada que ver. Y luego, por otra parte, han dicho que si él tiene una secta o algo así, esto es absurdo. Él es el portavoz del pueblo libre. El pueblo libre es una gente que está diseminada por todo el planeta y son gente que intentan vivir de manera ajena al sistema. Y la verdad es que viven en comunidades muy pequeñas, de normalmente tres personas. Por ejemplo, el caso de Jesús es que él vive con otras dos personas y con diez perros, porque lo que tienen es como una especie de... pues de casita en el campo y ahí la han habilitado para que sea un centro de acogida para animales. Y entonces ahí están cuidando que lo que son ahora mismo tienen a diez perros. Vale. Entonces, no da para muchas sectas este tipo de comunidades tan limitadas. Y bueno, nada más. Para quienes no lo conozcan, deciros que Jesús Hidalgo, Momo, le gusta que le llamen Momo, es una persona de aquí, de corazón, es una persona honesta a la que le señalas cuando hace algo mal o hace algo, a ver, mal entre comillas, y lo mira, lo reflexiona y si es cierto, lo reconoce. Entonces es una de estas personas que la verdad es que... que vale la pena conocer. Así que... pues nada más. Deciros que, bueno, al respecto de todas estas majadrías que están diciendo al respecto del... pues eso. Que son majadrías. Vale. Y bueno, nada, he decidido hacer este vídeo porque he visto ya varios vídeos de varias personas hablando del Jesús Este como si fuera de una secta o... todo esto del... lo que acabo de contar porque firmó en el mismo lugar que firmaron los de izquierda anticapitalista y tal. Y bueno, incluso ayer se metió un trolaco ahí en el... en una de mis publicaciones en Telegram en la que decía que Atac aún sigue en Windward porque Windward ha estado desaparecida en la web pero ha aparecido y ayer miré con el móvil y me encontré y Atac otra vez. Así que no es lo que está pasando en esa web. La verdad es que lo que yo creo que está pasando es que el grado de desorganización que tienen porque ya te digo hay muchos colectivos que no tenían ni puta de estar ahí entonces yo creo que ahí hay un... hay reina del caos pero bueno, por si acaso por si acaso insisto en que la gente que esté ahí metida que... que lo tenga en cuenta porque... porque Atac no son moco de pavo. Y... creo que me he perdido un poco del hilo de lo que estaba diciendo pero bueno, no importa. He dicho lo fundamental. Así que se metió un trolaco en esta publicación y se puso ahí a insultar y a... la verdad es que yo lo dejé me pidieron que lo quitara pero yo lo dejé porque yo a estas personas más aún cuando son... que tienen canales de cosas y tal y tienen ese comportamiento prefiero dejarlas para que la gente vea quiénes son porque ellos mismos se retratan al hablar de las maneras que lo hacen y tal pero bueno, sí que es verdad que el tío se puso muy coñazo y al final por clamor popular a petición del clamor popular lo bloqueé y lo eliminé de la posibilidad de chatear ahí en el grupo de Telegram de Rebelión Naranja como yo bueno, pues nada más chicos solamente era eso y lo dicho a finales de esta semana a lo largo de esta semana concretaré el tema de de la acampada que la vamos a revestir de taller para conocer las plantas silvestres del campo y tal vale, le vamos a dar forma la forma más discreta posible bueno, venga hasta luego todos chicos